Mi nombre es Eduardo Ruiz, soy integrante de la cooperativa de trabajo frigorífico recuperado La Lagunita, limitada del Bermejo o el Valle Mendoza. Es una organización, una empresa social que se constituyó luego de la quiebra de la empresa La Lagunita, del frigorífico La Lagunita, que ocurrió allá por los años 99. A partir de esa quiebra, después de unos años, los trabajadores se organizaron, constituyeron la cooperativa para recuperar el trabajo y la producción que venía llevando adelante La Lagunita. En esos tiempos, los socios fundadores fueron los que dieron la verdadera lucha por el cuidado de los equipamientos, de las herramientas del edificio y del trabajo que traía la empresa anteriormente. Con el siendo la destinataria de la propiedad del predio, logrado por lucha de la cooperativa y de un sinnúmero de organizaciones sociales, cooperativas y ONG. Así que bueno, a partir de ese momento, de la recuperación formal de la propiedad del predio, del proyecto, también se inicia una recuperación del trabajo y la producción. Y actualmente se desempeña en las áreas de venta mayorista, en el área de frío y de chacinados. Y actualmente se ha priorizado las ventas mayoristas. Hoy se está trabajando con organizaciones, se hace venta a organizaciones, que sobre todo trabajan con comedores. Estamos en un proyecto de trabajo con otras organizaciones para un esquema también de ventas mayoristas. Y a su vez, ahora estamos con un nuevo conflicto con la municipalidad porque cambió el plan de ordenamiento territorial y quieren que por ahí cambien algunos procedimientos que venía realizando la laguta en función de la producción. Así que estamos también en esa pelea, en esa lucha de una nueva habilitación para poder seguir trabajando. En las últimas semanas se ha constituido la Mesa Nacional de Frigoríficos Recuperados. En la Argentina, de los cuales somos 12 frigoríficos recuperados y a partir del encuentro de estos frigoríficos es que planteamos un poco también la lucha por el precio justo o el precio popular de la carne para el mercado interno, es decir, para las mesas de todos los argentinos. A partir de esa lucha que estamos llevando a cabo con 11 frigoríficos más de toda la Argentina, surgió también la visita de autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación junto con algunos referentes de frigoríficos recuperados y en ese marco fuimos visitados en las instalaciones de nuestro frigorífico. Bueno, mantuvimos una charla muy interesante con respecto a la realidad actual de la lagunta y el aprendizaje un poco que planteábamos con los frigoríficos que tienen más antecedentes y más historias y que actualmente están sosteniendo la producción como matarife, como trozaderos y como exportadores de vacunos. Así que fue una visita muy interesante, un intercambio que sirvió y nos planteamos algunas metas de este próximo desafío que tenemos en una habilitación definitiva para seguir trabajando con lo que nosotros tenemos pensado frente a lo que por ahí hoy nos exige el municipio que creemos que no reconoce los antecedentes que viene trayéndole la lagunta. Las cooperativas, la economía social, siempre pensamos que es con el Estado al lado, como socio y trabajando en conjunto, creemos que la economía social es una construcción política y económica donde la prioridad es el trabajo y no el lucro. En este tiempo de pandemia, sinceramente, siempre hemos tenido que echar mano a las manos justamente de los trabajadores, somos 15 actualmente, y salir adelante de esta pandemia, ¿no? Un poco cayeron las ventas, teníamos chivos de organizaciones del sur de la provincia, de Malargo, que teníamos un acuerdo muy interesante y se cayó ese acuerdo y ese canal de comercialización con restaurantes por el tema del parate de la pandemia. Así que la solidaridad más fuerte es entre los mismos compañeros de la cooperativa, de la misma cooperativa, y de cooperativas con otras cooperativas, ¿sí? Con otras empresas recuperadas y cooperativas de organizaciones sociales. Ha seguido un poco el esquema de la solidaridad, no solamente en el trabajo y la producción, sino entre las relaciones personales e institucionales con otras organizaciones de la economía social. Nosotros tuvimos un importante problema con EDEMSA, que después de los tarifazos del último gobierno, tuvimos que afrontar el pago nosotros de ese coste tan alto que significa ahora para nosotros. Y bueno, lo hemos hecho todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. Así que seguimos creyendo en la economía social, en la solidaridad y esperamos que el Estado pueda generar herramientas y dispositivos y ojalá hubieran ocurrido en el presente pasado que ha ocurrido para que nos hubieran ayudado como una rueda de auxilio a seguir caminando. Pero bueno, vamos junto con los trabajadores de la cooperativa Lagunita y otras cooperativas tratando de salir adelante. El aumento de la carga es un efecto, ¿sí? Es una consecuencia. El grave problema es la baja de consumo, que al haber menos consumo es una baja de consumo histórico en la Argentina, la historia del consumo de la carne en la Argentina, que ha reducido a más del 50%. Entonces, a menos consumo, menos trabajo. Entonces, por un lado, menos trabajo para la cooperativa y por otro lado, las familias argentinas en sus mesas cada vez pueden contar con menos producción, con menos producto. Entonces, nosotros estamos parados sobre un paradigma económico de la soberanía alimentaria y la situación de las exportaciones descontroladas y pautas concretas y sin planificación han hecho que escasee ese producto en la mesa de las familias argentinas. Cosa que a nosotros también nos trae un problema porque bajan las ventas y al bajar las ventas baja el trabajo y la producción. Con esa situación, también junto con estas organizaciones de otros frigoríficos recuperar a la Argentina, estamos así de espalda con espalda tratando de subsistir ante esta situación dentro de esta pandemia. Pero bueno, creemos en la solidaridad, en la organización y creemos que salimos adelante.